Esto afecta de manera distinta, depende de los mercados. El mercado como la ciudad autónoma de Buenos Aires afecta notablemente porque las operaciones se hacen 100% en dólares, no se trabaja en pesos en un mercado como ese. En cambio aquí en Corrientes, históricamente ya desde la época del primer CEPO que tuvimos allá hasta 2015, nunca tuvimos un inconveniente para poder acceder a un IMOELE en pesos. Siempre cuando hay algún movimiento brusco del dólar, las propiedades tienden a dolarizarse o para tratar de fijar algún tipo de valor para que no se desprece, pero normalmente cuando se tranquiliza uno puede tranquilamente hacer operaciones en pesos aquí, no hay ningún problema. En cuanto a la compra-venta de departamentos, ¿han sufrido algún tipo de incremento en estos últimos días? Bueno, en estos últimos días no, la verdad que no. Lo que se tiende aquí, lo venimos hablando ya desde el año pasado cuando el dólar estaba a 20 pesos y sobre fin de año terminó en un 40 y algo, es que las propiedades aquí en Corrientes inclusive han bajado en dólares hasta 20, un 25%. La realidad pasa por el hecho de que uno no puede ir subiendo el valor de su inmueble a medida que el dólar sube día a día, porque en ese caso la demanda va a ser inexistente. Lo que sí se trata a veces es de acomodar los precios. Un inmueble que el año pasado valía 100.000 dólares a un dólar de 20, valía 2 millones, no puede en un año y algo ese inmueble valer 6.350.000 pesos que está hoy el oficial. Entonces tiende a bajar en dólares, pero sube bastante en pesos. O sea, trata de acomodarse a la demanda. ¿Cuál es la expectativa con respecto a este tipo de inversiones, de compra-venta de inmuebles sobre todo, de propiedades, con este nuevo gobierno que va a venir? ¿Esperan que siga el procrear? Bueno, en principio, para redondear un poco la cuestión de dólares, nosotros en este momento estamos, según los socios de la Cámara Inmobiliaria, con muchos llamados, porque al no poder adquirir los dólares para ahorro, normalmente el argentino ahorra en dólares o en inmuebles. Entonces este es el momento para volcar esos dólares o esos pesos a comprar un inmueble que es un resguardo de valor. Con respecto al nuevo gobierno, lo que esperamos siempre de todos los gobiernos es que primero tengamos una inflación baja.